Las personas LGTBI peleamos día a día para defender nuestra dignidad en un sistema capitalista, machista y heteropatriarcal que continúa patologizando nuestras identidades y discriminando nuestros cuerpos y deseos. Somos personas LGTBI, pero también mujeres, trabajadoras, estudiantes, personas viviendo con VIH, gitanas, personas con diversidad funcional, habitantes del medio rural, migrantes, refugiadas y todas estas identidades contribuyen a reforzar nuestras situaciones de discriminación, violencia y precariedad. Hoy, 28 de junio, nos manifestamos un año más para reivindicar nuestro orgullo y la liberación de nuestros cuerpos, nuestras identidades y nuestros deseos. Pero no queremos hacerlo solas, sino uniendo luchas desde la solidaridad para conquistar un futuro digno para todas y todos.